Y como dicen en casa, ¡va, dos, tres, va! Este domingo, 4 de octubre, al término del entretenimiento virtual, te invitamos al segundo show virtual de Diamante Rojo, desde Mariano Moreno. Con Oscar Bellido como artista invitado. Sumate por canal local a vivir una noche fantástica, a total beneficio de Caritas Montevillano. Este domingo, 4 de octubre, Diamante Rojo pone la música. ¡Vos sos protagonista! 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 ¡Vos sos protagonista!